¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes que me preocupo por ti? El problema no soy yo, es Maya. Están suministrando armas a los criminales. Tony, ¿qué demonios hacías ahí fuera? Tienes razón, no soy un soldado, soy un ejército. No me importa lo rico que me hice a costa de Maya. Acabaré con ellos. ¿Tenía algo para nosotros, señor? Es una preciosidad, una obra de arte. Mandaré el resto a los laboratorios, quiero que os pongáis a trabajar en ello de inmediato. ¿Qué dices, Roddy? ¿Vas a ser mi hombre de confianza? Para ti, todo es una broma. Bien, trabajo mejor solo. ¿Tienes idea de dónde se encuentra esta reserva de armas? En algún lugar bajo tierra. Va a ser difícil encontrarla con esta tormenta de arena. Dirás que es duro para ti. Señor, mis sensores detectan un convoy de vehículos preparándose para partir. Hola a todos, bienvenidos a el segundo video de Iron Man. Y continuamos donde lo dejamos, en esta especie de juego basado en la película, que a la vez no se basa en la película, solo en ciertas cosas y nos inventa misiones extrañas. ¿Qué más da? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A volar! Yipi, yipi, KJ. Llega al pueblo donde se encuentra el convoy. Ya tengo que matar a estos tipos, supongo. Equilibriamos las armas. Ya habrá que eliminar a todo esto, porque no se que más hay que hacer. Sigue el convoy sin destruirlo a esto, no es bueno. ¿Está bien si dan algo que yo soy malo? No te pierdas de vista, Tony. Solo tienes una oportunidad. En estas cosas de tipo escoltar algo y evitar que explote, impotentamente. Eso no es bueno para los que vieron la película. Como les decía, estoy muy malo en misiones tipo... No, no se está acabando, el camión está ahí Jarvis. Estoy malo en estas misiones, solo tienen que ver un video que grabé con el Papuyo Yoga. Jugamos jugando Battlefield 3, la campaña, y bueno. Creo que la segunda misión consistía en escoltar al... También un tipo camión con esto, pero nosotros lo manejamos en helicóptero y bueno, no ha salido todo muy bien. Pero esto ya está más sencillo, creo. Creo, creo. Ya, no le dispares al camión. Ya, esto no hay mayores problemas. Ah, ya, hay vehículos, ya. Ya, todo bien, todo bien. Ya, sin problemas. ¿Puedo operar sobre él? No. Ah, 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 ah. No, no puedo. No, no puedo ya. No puedo pararme arriba del camión. Si por lo frente de él no, ya no hagas cosas suicidas. Sí, me hablo a mí mismo. Ya, me dan dos objetivos. ¿En serio Jarvis? Está un poco lento. Creo que Jarvis está un poco lagueado. Ah, ya. Si hubiera un poquito menos de tormenta de arena sería espectacular. Digo yo. Es una suposición. ¿Ya? Ya, pero WTF, ¿qué pasó? Acaso me están diciendo que seguí el camión solo para llegar a este base porque sería bastante estúpido porque había solo un camino, entonces era tan simple como seguir el camino. Bien, voy viendo que arriba sale, eh, que va subiendo el rayo repulsor del MAC-2. Lo cual supongo que es bueno ya que supongo, supongo, supongo que al llegar al máximo subiré de nivel el poder o algo así. No puedo golpearlo de alguna forma esto. Tomarlo, ¿no? Eh, bien. Usemos el rayo del pecho. Esto no es bueno. Tómalo, 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 tómalo. No, no puedo tomarlo. Armadura, armadura. No, no, no. No, no, no. Los daños sufridos han sido considerables, activando el control manual del sistema cardíaco. Nada, tengo como continúes. Ya. Ah, ups. No sé qué hice. Bueno, pero se destruyó el tanque. Eso es lo importante. Ah, claro. Había un helicóptero que me estuvo disparando todo este rato y yo ni siquiera me di cuenta. Bien, vamos a ver qué hacer ahí nomás con él. Ah, ya, ya, ya. Señor, el camión se está escapando. Pero luego... Espera, no tiene que presionar la D, ¿cierto? Tiene que presionar el... Ah, qué diablo, sigue el camión. Armadura, armadura. ¿Sabes? ¿Qué? Pero si no he perdido nada, aquí está el camión. Ni siquiera me puedo alejar un segundo del camión y ese cohete sobre el lado mío. ¿Me puedo alejarme un segundo del camión y ya me dicen que lo perdí? Ah, tanque. A lo mejor lo omitimos. Ya, arma. Ahí sí. Déjeme disparar, tranquilo. Señor, el camión se está escapando. No, Jarvis. Tranquilo, Jarvis. Armadura. Sí. Ah, más de helicópteros. Claro, no hay problema con ellos. Eso es. Bajo propulsión, verdad, lo mismo. Si yo estoy feliz mientras te vivo. Y puedo contarme volando. ¿Ven qué habrá por acá? Nos aproximamos a otro campamento, señor. Nada, no hay nada. Eh, están hablando de la película y el juego. ¿Dónde...? Señor, el camión se está escapando. Hace tiempo que no veo Iron Man 1 y... No creo recordarlo. Tal vez me equivoqué. Vaya que me equivoqué. Lo siento. Pero no me acuerdo claramente que haya algo tipo una compañía llamada Magia que sean los que le compraran las armas a Tony. No me acuerdo. O sea, al menos me sonaría Magia. Pero realmente me suena como una marca de... No sé, fideos de chile. Uh, uh. Están esperando de todos lados. Ya esto se puso interesante. Eso primero a los pequeñitos, después a los tanquecitos. Oh, oh, oh. Se me acabó la propulsión. Ups. Bien, ya no me queda nada, ni armas ni propulsión. Ya esto se está poniendo interesante. Armas, vamos a destruir los tanques. Dispara tanque, dispara, que dispara, que dispara, que dispara el tanque. No disparo nunca. Tendría que disparar yo. Vendría que disparar... YO. Bien, armada. Nada, ¿qué hago? Ya, es... Éxito del control manual. Sistema cardíaco activo. Sí, tengo que hacerlo con las flechas. Literalmente las flechas del... Teclaro, uno pensaría A y a izquierda. La A, derecha la D, arriba W, etc. Pero no. Vamos, la única forma fácil de destruir los tanques es con el... ...rayo del pecho y el camión se fue. Señor, el camión se está escapando. Jarvis... Ya lo sé. Listo, destruí un tanque. Equilibremos el traje. Ya, 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 dispáreme. Todo esto me dice que... ...el camioncito mágico o el convoy mágico es simplemente cosa de tiempo. Porque, si se dan cuenta, nadie le dispara. Los enemigos no están ahí para destruirlo. Por ende, nosotros no estamos ahí para protegerlo. Por ende, sólo lo seguimos. Así que, simplemente, cuando llegue a los campamentos hay que esconderse y... ...sería todo. Aquí tiene mucha gracia. Pero al menos... ... hago la entretención. Me alegro de verte, Scarletti. Esa voz... ...me es familia. ¡Tony Stark! ¿Has actualizado tu público? Puede que le demos una segunda oportunidad. Excelente. Serás hijo de... ...mi trabajo te ha hecho rico. No me deberías haber despedido. Si te dedicabas a robar ponis. Señor, el camión se está escapando. No, el camión está acá, Jarvis. Bueno, esa fue la gran conversación entre Tony Stark y Scarletti. El cual no tengo idea quién es, pero no me importa. Vamos, eh... ...arma para destruir rápidamente el tanque. Bien, al menos de completar el objetivo. Equilibra el traje, equilibra el traje. Tony, esa es la reserva principal de armas. Estoy en ello. No quedará ni un arma Stark. Entonces, ¿debo entrar ahí, supongo? Oh, 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 oh. ¿Ahora qué? What the fuck? Ya, estamos con una especie de... ...templo ruina complejo. Ya, hay un montón de armas. Ah, jefe. What the fuck? ¿Qué? Parece que el señor Scarlotti está protegido, señor. Sus ataques no son efectivos. Oh, Scarlotti. Con ese brazo deberías ponerte a boxear. Señor, parece que el aumento en el tamaño del señor Scarlotti se debe al uso de músculo sintético. De esteroides, sí. O de esteroides. Algo le quito, algo le voy quitando y si me muevo él no me pega. Esperen, esto está bastante... A ver, arma. Usemos el playo del pecho. Si esto va a estar así, va a estar bastante aburrido. Porque miren, yo simplemente lo que debo hacer es... Esquivar al tipo. Y cuando me ataca, atacarlo yo. Uy, ya con un golpe me dejó mal. Esto es estúpido, miren. Ah, no lo alcanzaba, es cierto. A ver. Se ha perdido el contacto con el señor Scarlotti, señor. No me quejo. Está en el techo. Scarlotti está en el techo. Que el techo no tenga textura no es mi culpa. Espera, desapareció. Ahí está, Scarlotti. Sí. Seis horas y media después. Ah, podemos juntarlo así ahora. Total no le queda nada de vida. Le he visto Scarl... algo. Te ha sido piso. Trotó a Scarlotti y... Fue una muerte bastante poco dramática. Tony, eres un piloto fenomenal. ¿Has pensado alguna vez en unirte al ejército? Randy, ya sabes que soy alérgico a la disciplina. ¿Y ahora qué? Voy a acabar lo que empecé. Ah, bien. Otro final bastante raro de nivel. Vamos, vamos, muéstrame que viene ahora. A ver, vamos a ver si podemos hacer alguna mejora. Creo que se va mejorando automáticamente y yo no tengo que hacer prácticamente nada. Sí, creo que es así. El diseño cambia con un nuevo capacitador de subestamblaje. Incolcurado, permite un tiempo de recarga mucho más rápido. Blah. Pistola Gatling ligera, mini arma... ¿Esto cómo...? A lo mejor a veces me activó. Vamos a ver. ¿Qué misión sigue? De vuelta a casa. A ver, tal vez ahora... No sé, la verdad no sé si se actualiza solo el arma, el traje, no lo sé. Vamos a ver qué nos depara esta misión. No sé. Tu compañía está siendo asediada, la mía también. Grupos como Magia se están convirtiendo en un problema cada vez más serio. Quieren lo que tú y yo tenemos. ¿Qué pasa con ese niñado multimillonario? No te preocupes por él. Está a punto de retirarse. Está entrando en una fase filantrópica de su vida. Fusionarnos sería la mejor opción. Para ambos. Cobraríamos poder, obtendríamos más beneficios. Y estaríamos más protegidos de influencias externas. Es una oferta muy generosa. Quiero pensar que así es. Prométeme que lo pensarás. ¿Estás de broma? Claro que lo pensaré. ¿Saben? Stain. Creo que ese es Stain, ¿cierto? Lo cual se quedó absolutamente pegado, pero no se quedó pegado al fondo. Stain creo que tenía en la película la barra un poco más larga. Creo. Me acercamos al filón de los filores. Me forré con magia antes de que rompiéramos el contrato. Así que seguramente tendrán más armas que la mayoría de los países. Bienvenido al hogar de los Nefaria. No me iré de aquí hasta que no haya destruido todas y cada una de las armas Stark. Pero no devolveré ni un centavo de los que me pagan. Es una tal Whitney Frost. No puedo establecer comunicación con ella. ¿Whitney? Sí. Siempre fue de las calladitas. Tony, los satélites muestran varios búnkers. Frost debe de estar en uno de ellos. Entendido. Jarvis, márcalos, por favor. Marcados, señor. Entonces estoy en los búnkers de control, ¿no? Las armas que yo les vendí. Hay algo político en todo esto. Es que es de poético. En vez de estas armas te pagaron por ellas y ahora tú se las destruyes y no pagas de vuelta. Bastante poético para mí, Tony. Eso fue bastante fácil. Esto creo que con un rayo del pecho lo destruiríamos más fácil, creo. Ya no hay mayores complicaciones. Es más, estoy ignorando completamente a los soldados de los que me salen persiguiendo. A este te creo que sí tendría que usar el rayo del pecho. Dale, deja este tipo con bazooka. ¿Pero por qué hacen eso? Vamos, armadura, armadura. Bien. Ya, no puedo ya ignorar a los tipos. Ahora sí, ahora sí. Ya, y... ¡Pum! Otro más. Uno más. Y ahora esto... No, ya. Solo destruyelo rápidamente. O sea, esto no tiene lógica. Estoy golpeando un bunker. No hay nada de emociones en ello. Eso es. Establecida. Equilibra todo. ¿Quién eres? Primero nuestras reservas. Luego nuestras fábricas. Y ahora nuestro hogar. Tony, nos estás dejando en la ruina. No te seguiré protegiendo. Whitney. No me obligues a hacerlo, Tony. ¿Qué vas a hacer Whitney? La verdad es que siempre fue de las cañitas. Ya dijo eso. Acá han de repetir el mismo texto anterior. A ver dónde está la otra cosa que debo destruir. Ahí sí, allá. Ah, no. Solo tengo que destruir. Tengo que destruir. No. Esto ya se puso... Aburrido. Porque hay que destruir los bunkers. Y los bunkers... No tiene lógica que sean muy duros y que estén... Muchos segundos disparándoles. De forma estúpida. Miren, miren. ¿Cuántos tenemos? Un... Ya, esto se puso interesante ahora. Ya veo. Algún objetivo ilógico. No hay objetivos estratégicos lógicos en la zona, señor. Entonces, ¿qué hay, Jarvis? Hay varios centros de población en esta zona. Roy, será mejor que empieces a evacuar a la gente lo antes posible. Destruiré ese misil después del lanzamiento. Entonces... Ahorita que se danse los misilios, ¿y cómo hago eso? ¿Colpeando estúpidamente el bunker? Creo que no, ¿cierto? Pero como les dije... Miren, no hay nada de inversión en hacer esto una y otra vez hasta que se destruya esto. Podrían haberle hecho los bunkers un poquito... Con menos HP, con menos vida para poder darle más dinámica al juego. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si simplemente me tengo que parar aquí y destruirlo... Me voy a cuestionar muchas cosas de este juego. Que él me ha cuestionado hace rato. Eh, ya... A ver... Cambiancito... Eh... Rápido... Estos son fáciles de destruir. Eso es, equilibra todo. Misil destruido, señor. Eso fue... Bueno. Ojalá todos los bunkers se destruyeran así. Pero bien, tengo que destruir ahora el de acá. Y una cosita que este... Eh... Sí, parece que es el último que me queda. Listo. Y el resto es poesía. Lo puedo golpear desde acá con todos los demás disparándome. Listo. Por favor, que se termine el nivel. Por favor, que no me hagan destruir los tanques. Señor, puede que esté dentro de la mansión. Tarde o temprano. Ahora lo descubriremos. Ya... Destruye la puerta blindada que protege la cosa principal, ya. A ver... Espero que no tenga que destruir tanques. Por lo visto, sí. Otro es que destruir tanques, ya que hay tanques por todos lados. A no ser que no tengan buena puntería. Bien. Cero dificultad. He estado al 70% del nivel golpeando cosas inmóviles que no me disparan. Y que no hacen nada. Sí. Y no me van a decir que me están disparando ahí. Porque esto es tanque. Eso no hace prácticamente nada. Va a ser que sea un tanque o algo así. Pero esto no es urgente. ¿Y ahora? ¿No? Jarvis, localice el centro de control principal. El centro de control está en el piso más bajo, señor. 70 metros más abajo. Le sugiero que vaya por el túnel. Excelente. Yo sé dónde está el túnel. Oh, what the fuck Me dio un mensaje Facebook lo veré luego ¿Y qué fue eso? Ya no hay mayores problemas De hecho, esto es bastante simple Y bastante monótono, sí, como ya dije Falta dinamismo Sin problemas, de hecho No ni siquiera me afectó esa Cosa de ahí Ya, fuera todos ¡Miren cómo quedó el tipo! Bueno, ya no quedó ahí A presionar control, Tony Eso es, hicimos un agujero en el piso El cual no nos dice nada Déjate caer En el punto de destino, señor Sistemas escaneados Podría haber un problema Por favor, que no haya un jefe Destruimos la hacienda y misión cumplida Será el fin de magia ¿Minas antipersonales? Haga una gran adquisición próximamente Una fortaleza Sistemas ofensivos Extremadamente avanzados Las tienen problemas Solucionado, todo solucionado Y a nadie me dispara ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién me dispara? ¿Dónde se hace tanto tipo? No habían... Estos tipos no estaban aquí en delante A ver, ¿cómo voy hacia allá? Tengo que destruir alguna puerta, supongo No, simplemente abrirla ¿Ya? ¿A dónde vamos ahora, Jarvis? Desconocido, señor Le sugiero una barrida manual Ah, Jarvis No merece mucha utilidad No, 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 no No quiero tener que destruir todo esto A ver, ¿puedo golpear la puerta? No Me habrá que haber escondido acá Bah, ya Arriba Arriba Y... A la izquierda Del control manual Sistema cardíaco activo Excelente Es que destruimos el tanque Para que todos seamos felices O tal vez no O tal vez no No, destruimos el tanque De una vez por todas No, no me voy a... No, no me va a salir otra vez La cuestión de la activación manual Y todo eso Todo eso Ya 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 Hola No me dispares No me dispares No me dispares Yo no puedo destruirte manualmente No veo nada Ahí sí Eh Ya se me indigieron Ah, hay que ir por acá Ya Sistema de reinicio manual Del sistema cardíaco activado ¿Qué piensa salió ese misil? Si había destruido el tanque Éxito del control manual Sistema cardíaco activo No, no puedo abrir Ah, sí, puedo abrir esta puerta No, no, otra vez no ¿Se me hace más rápido de hacer esto? Ah, ahora está un poco más difícil Son dos flechas Por De reanimación manual El sistema se ha activado con éxito Increíblemente no dificultoso Llega a centro de mando Eso fue No Te conozco Y sé que esto no es lo que quieres Le hice una promesa a un amigo Drought of Frost ¿Cómo? Pero me puedo creer aquí a destruirlos Ese es el jefe Has cometido un gran error Ya, en toda esa parte Que acaban de ver Se adelantó Porque no hubo mayor dificultad Fue todo lo que vieron ahí Simplemente No, no Me viene la necesidad De adelantar todo eso Porque fue horriblemente aburrido Esa pelea Hace tiempo ¿Qué serán otras circunstancias? Esas armas Stark Que acabas de destruir No era Bla, bla, bla Destruimos esto de una vez por todas Solo servían como fuegos artificiales Y chatarra Ya, ¿qué pasó ahora? No sé a cuánto va a salir el video Porque voy a adelantar unas partes Que me parecen bastante Poco dinámicas Así que lo dejamos hasta acá Lo dejamos hasta acá Que están bien Recuerden suscribirse al canal Compartan el video con todos sus amigos Síganme en Twitter Y agréganme en Facebook Que están bien Los vemos Chao Chao Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day